Esta canción es para el Beto Alonso, el gran crack de River Play, Inmortal. Beto Alonso, qué gran crack A River llegaste a la inmortalidad Ese gol con el balón naranja La hinchada del millón te levanta en andas Con tu estilo tan genial diste catedral El fútbol argentino agradece tu magia Beto Alonso, qué gran crack A River llegaste a la inmortalidad Beto Alonso, qué gran crack A River llegaste a la inmortalidad Beto Alonso Beto Alonso, qué gran crack 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 Gracias.